Mira, esta es la parte ya final de adentro y date cuenta que también es todo redondo. Todas las concepciones eran así, por eso se llama Burr. Todo redondo. Y bueno, te enseño la parte cómica. Este es un baño, pero hacía... Y había un hueco y caía afuera. Afuera del muro de la ciudad. Por favor, secretario, ¿lo puede abrir? A ver. A ver, vamos a ver. Oh, entonces el que pasaba por ahí le caía. Ya me provocó. Ah, ya. Se llama, en alemán se llama Cacutorio. Solamente para... Abort. Abort. Acá solamente era para hacer la pila o el dos. Nada más, especial para el dos, la pila se hace en otro sitio. Qué locura, por Dios. Parece un pequeño castillo, ¿no? Y de acá se puede apreciar la ciudad. A ver. Wow. Se ve toda la ciudad. Bueno, algo más. Te seguiremos dando más cosas de esta... Uf, y regresamos al año 1300. Ahora, fíjense. Y regresamos al año 1300.